¿Siempre has querido aprender a bailar pero nunca empiezas por falta de tiempo? ¿Por qué no encuentras una academia que te guste? ¿O por qué necesitas que te expliquen de espacios e impresiones? Este curso es para ti. Aprende a bailar desde cero es un curso 100% virtual. Puedes hacerlo donde quieras y cuando quieras. Sin que nadie te vea o invitando a tus amigos. Este curso cuenta con 4 módulos de nivel principiante donde te enseño paso a paso y desde cero flexibilidad y acondicionamiento físico reggaetón y ritmos urbanos ballet y postura corporal salsa y ritmos latinos Además incluye 2 clases en vivo donde te podré dar consejos personalizados y acceso a más de 80 videos de material extra Está diseñado para que lo hagas de acuerdo a tus tiempos 1, 2 o 4 veces por semana En solo 30 días sentirás tu cuerpo más suelto, más flexible, más fuerte y con una mejor postura Podrás aprender coreografía es mucho más fácil y romper la pista en cualquier fiesta Soy Juanfe Castro, bailarín profesional, actor, coreógrafo y creador de contenido Desde hace varios años me he dedicado a compartir lo que sé en mis redes sociales Ahora y después de que me lo pidieron mucho he diseñado esta academia virtual para que puedas tomar clase conmigo desde cualquier parte del mundo Estudié profesorado de danza y teatro musical en Argentina He estudiado con cientos de maestros en Argentina, Estados Unidos, Colombia y México He bailado profesionalmente en cine, televisión, teatro, giras de conciertos y este año coreografé mi primera película Me apasiona enseñar, he dado clases desde los 16 años y a partir de hoy espero ser de un nuevo profesor de baile Así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón levántate de donde estés y ¡vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!